Un saludo a todos los televidentes de TVC5 y agradecer también el servicio que TVC5 está haciendo en filmar las misas y transmitirlas en un horario que considera prudente o conveniente a su transmisión, a su grilla. Aquí, por ahora, los horarios son miércoles, jueves y viernes a las 11 de la mañana, sábado a las 7 de la tarde y domingo a las 9 y a las 19. Este fin de semana estaremos celebrando la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, Señor del Cielo y la Tierra y con esta fiesta termina el año litúrgico, ya que el último fin de semana de noviembre estaremos en el comienzo del nuevo año litúrgico que comienza preparándonos para la Navidad que ya se avecina, que ya se acerca. Entonces, los horarios aquí en Santa Margarita de Misa son miércoles, jueves y viernes a las 11, sábados a las 19 y domingo a las 9 y a las 19. Y también en Marriajo Norte, en Nuestra Señora del Buen Viaje, los domingos a las 11. Estos horarios regirán por el mes de diciembre, de aquí y diciembre. Después ya cuando nos toque la temporada de pleno enero y febrero veremos qué horarios colocamos porque tenemos que compaginarlo con la guardia que se nos proponen por el protocolo que hay que seguir de acuerdo con el COVID-19. Por eso agradecerle, agradecerle al canal que lo transmite o lo retransmite lo que filma y específicamente este domingo venidero será a las 19 horas por la pantalla de TVC5.